Estamos acá en Parador Roots, Iguay, un lugar único en Mar del Plata, muy diferente, hay gente también muy especial. Para cerrar la temporada de verano decidimos armar este evento, Mar del Surf, donde invitamos a artistas locales, a emprendedores, a surfistas, a filmmakers, a poder jugar acá su arte y poder hacer un evento lindo conectado con el mar y la naturaleza. Justamente, frente al mar, al aire libre, haciendo un cine, totalmente en un anfiteatro natural. Hoy en el festival Mar del Surf, lo que vemos son varios videos, clips cortos de acá de chicos de Mar del Plata, generalmente. Estuve exponiendo una serie de videos que se llama El Ojo de la Tormenta, que son varios segmentos de distintos videos que hice durante el año con diferentes surfistas de acá de Mar del Plata. Está increíble siempre que hagan estas cosas. La verdad que este año lo que vi fue que empezó a crecer demasiado. Se hicieron bastantes eventos de fotografía, de video y aparecieron muchos artistas nuevos también. Y creo que eso está increíble para que todo empiece a crecer y que vaya todo de la mano. Yo presenté un corto que hice hace varios años, que se llama Solsticio. Fue filmado todo el invierno, seis meses filmando, acá en Mar del Plata y alrededores. La película que se está presentando hoy, básicamente trata de los viajes míos durante aproximadamente cinco o seis años. Un compilado de los mejores momentos que tuve en los viajes. Son cuatro países, Costa Rica, Chile, Panamá y México. Las mejores tomas de surfing que encontré. Surfing de línea, grandes tubos con Puerto Escondido. Y tuve la suerte de estar con muchos surfistas locales de acá de Argentina. Y también tuve la suerte de encontrarme con muchos surfistas extranjeros, profesionales. Obviamente en Puerto Escondido están todos. Así que bueno, hay varias tomas de muchos pros. Y surfistas de olas grandes también, reconocidos. Cuando Nacho me planteó la idea de poder organizar un festival donde se incluyan todos, y que sea un segmento que a la larga se puede ampliar. Así fue como más o menos organizamos. Yo aporté hablando con todos los artistas y armamos lo que es el primer segmento de Mar del Sur. Nos juntan a todos los que nos dedicamos a esto, a la formación de surfing, para conocer nuestro trabajo y que se difunda. Eso es lo que necesitamos, que se difunda nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.